la entrevista Y bueno, hoy en la mesa de veinticuatro queremos agradecer a los representantes de jóvenes de los partidos políticos, pero sobre todo pues el día de hoy en esta mesa para hablar de los candidatos a gobernador. Quiero agradecer que nos acompañe Sebastián Cruz Becerra, él como representante Rodrigo Galloso. Bienvenido. Daniel Cadena Armenta, como representante de Jorge Mid Ocaranza. Muchas gracias. También agradezco a Alejandro Marroquín Basave, él como representante de Víctor Caballero. Gracias, amiga. Y Diego Arturo Alcázar Pérez, representante de Cuauhtémoc Plano. Gracias, un gusto. Bueno, y esto desde luego pues ya con los partidos que conforman cada una de las coaliciones, aquellos que van en estas alianzas. Bueno, primero preguntarles en esta apertura, pues temas importantes que tienen que ver pues con la ciudadanía, que todos traemos en la cabeza el tema corrupción, que incluso pues hay quienes han hecho de este tema su bandera política. Quiero empezar contigo, Daniel Cadena, ¿qué nos puedes decir? ¿Cuáles son las propuestas que tiene el candidato Jorge Mid Ocaranza del PRI? Una de las grandes propuestas es un Morelos sin miedo. Un Morelos sin miedo, ya que hoy en día vivimos en Morelos una gran inseguridad por parte de ya dos partidos políticos, 12 años del PAN y 6 años del PRD. Por ello, les pido a la ciudadanía ver las propuestas en la página de Jorge Mid y sobre todo rescatar el campo y rescatar lo que es la educación y la parte de impulso al futuro que estaremos hablando del tema educativo en la parte de juventud. Claro, Alejandro, en el caso de Víctor Caballero, propuestas acerca del combate a la corrupción. Bueno, Mitch, en primer lugar sería no buscar venganza, pero sí hacer justicia sobre todos los desvíos de recursos que se han llevado a cabo por parte de este gobierno y por parte de aquellos que han formado parte de esta situación de corrupción. Ese sería un primer término. En un segundo término es empezar a trabajar con la ciudadanía, hacer parte a la gente, a la población, para que vean en qué se gastan los recursos, para que también ellos sean partícipes, de decir en qué sí y en qué no están de acuerdo, para que no tengamos más obras que no sirven y que solamente endeudan más a nuestro Estado, como fue en el caso de este gobierno. Bueno, pues por alusiones definitivamente voy con Sebastián Cruz Becerra, el representante de Rodrigo Galloso. Mira, el candidato Rodrigo Galloso tiene un firme compromiso en contra de la corrupción. Mis compañeros van a decir que este gobierno fue de lo peor, que este gobierno no hubo avances, que este gobierno hubo mucho fraude, etcétera, etcétera. Este gobierno fue el que implementó muchos programas que beneficiaron a la juventud, que beneficiaron a la población y que gracias hoy a esos programas tenemos un avance en sistemas anticorrupción, tenemos un avance en progreso de la juventud, en progreso de las mujeres morelenses y Rodrigo Galloso viene a continuar y a mejorar esos programas. Diego, ¿cómo ves tú este tema? Como representante de Coutemoc Blanco, hablar de corrupción, sobre todo en esta coalición, juntos tenemos historia, parece que ha sido de los principales a tocarse, ¿no? Con propuestas claras de eso. Sí, la corrupción es de los peores males que le puede pasar a la sociedad. Estamos inmiscuidos en un gobierno que ha hecho trizas el Estado y por supuesto en Coutemoc se vio en una situación llena de afectaciones debido a la corrupción que se dio desde el gobierno para los municipios. Una de las cosas que quiere hacer Coutemoc cuando llegue a ser gobernador es darle esa autonomía que los municipios necesitan para que puedan trabajar y puedan llevar a cabo las obras necesarias, los programas para la gente, porque en esta necesidad o en esta ambición de venganza, de poder, pues el gobierno sabemos que estuvo bloqueando a muchos municipios a los que no se alinearon, a los que no entraron en el juego sucio y esa corrupción realmente afectó más que a los políticos, a la gente y eso se tiene que acabar. A ver, ahora sí, entonces abrimos para las réplicas. Alejandro Marroquín como representante de Víctor Caballero. Qué irónico es que ahorita el compañero que defiende a Coutemoc hable de venganza cuando su candidato hace cuatro o cinco días decía que si no votan por los presidentes municipales de su partido y no llegara a ganar a ese presidente, a ese municipio no se le va a apoyar en nada. Eso lo dijo Coutemoc. Está en las redes sociales, está en YouTube, pueden ver el video. Dice Coutemoc, si no están conmigo, están en mi contra. Hablando del tema de servicios públicos, precisamente, antes de que regrese contigo, Diego, ¿cómo lo ven ustedes? Porque pues en cada uno de los municipios hay diferentes afectaciones y demás y tiene que haber también una postura, aunque no le corresponda directamente como competencia al gobierno del Estado, ¿cuál es la postura de los candidatos ante esto? Pues bueno, la parte de que la gran falta de servicios y digamos aquí en Cuernavaca por la corrupción que ha habido en Zapac, por parte también del ayuntamiento en su momento que estuvo Cuauhtémoc Blanco y que los que siguen trabajando por parte de él, pues no ha habido ese tipo de soluciones. También la recolección de basuras y no digan que es por parte del gobierno que pone trabas si tener capacidad y gestión de un buen político, un buen representante, es eso y Cuauhtémoc Blanco no lo ha tenido. Bien, Daniel Cadena, representante de Jorge Emidio Caranza. Ahora, estábamos hablando justo de esta coordinación que tiene que ver con los municipios. Hace un rato poniendo sobre la mesa, Diego, pues esta declaración que ha causado polémica por parte de Cuauhtémoc Blanco de decir, bueno, con aquellos que no voten por nosotros, entonces no se estaría asumiendo este papel importante de comunicación con ellos desde el gobierno del Estado. ¿Qué decir? Fue, mira, fue un simple discurso en el que Cuauhtémoc estaba llamando a la población a votar por el candidato de la coalición juntos, haremos historia, sabemos que los medios constantemente le quieren pegar a Cuauhtémoc, todo lo manipula a su gusto y pues realmente un simple discurso en el que Cuauhtémoc llama al voto por el candidato de su coalición, de su equipo con el que sabemos que hay buena comunicación y por supuesto que nos encantaría que ganara, lo manipulan y lo quieren hacer ver como una amenaza. Ahora también aquí resaltar, compañero del PRI, háblanos de tus propuestas, te están haciendo una pregunta de tu candidato, no hay por qué estar hablando únicamente de Cuernavaca y de Cuauhtémoc, sabemos que vamos a la cabeza y que somos el centro de atención pero estamos aquí para hablar de nuestros candidatos, no se centren nada más en Cuauhtémoc, ya suficiente tema de conversaciones. Sebastián, representante Rodrigo Gallos. Muy curioso que el representante de Cuauhtémoc Blanco diga, que haya compañero del PRI que hable de propuestas cuando su candidato no lo ha hecho ni se ha presentado a los debates. Entonces, si no pudo, quiere gobernar 33 municipios y no pudo sacar a Cuernavaca adelante de la inseguridad, los baches, falta de servicios públicos y simplemente se ha hecho a tirarse a ser víctima y no habla de propuestas concretas, habla de corrupción y no dice cómo no sacó de esa PAC del hoyo financiero en el que estaba, entonces, ¿cómo se atreve a venir a decir eso? Ahora, hablando, acabas de tocar un tema importantísimo que es el de seguridad. A mí me gustaría que nos platicaran cuáles son las propuestas concretas porque este es uno de los que vamos en transporte público, en nuestras familias, todo el mundo se queja de la seguridad en Morelos. A lo mejor es un tema de percepción, ahorita nos dirás, a lo mejor es un tema de números, pero bueno, ¿qué opinan ustedes? Alejandro. Ok, en el tema de seguridad, el doctor Caballero está hablando de un mando mixto, quitar el mando único porque no ha servido. Estamos en uno de los peores momentos de Morelos, tenemos feminicidios a la alza, esfuerzo a la alza, extorsión a la alza, homicidios a la alza, bueno, estamos en los primeros lugares pero en los que no quisiéramos estar como Estado. Necesitamos empezar a tener policía de cercanía, que la gente que el vecino conozca a qué policía le toca cuidar esa zona para que por lo menos tenga esta confianza. La gente ya no cree en el policía, la gente tiene miedo del policía porque el policía no tiene la capacitación, no tiene los cuidados para saber cómo tratar a un detenido y con eso también generamos que se rompa la cadena de custodia al momento de detener a alguien, el debido proceso se viola y por eso tenemos gente delincuente que es aprendida pero que inmediatamente es liberada. Entonces tenemos que capacitar a nuestros policías y también darles mejores recursos para que nos defiendan. La propuesta de Jorge Mido Caranza, te la preguntamos a ti Daniel. La seguridad de Morelos es un Morelos sin miedo, instalar más de dos mil cámaras en todo lo que es en la parte del Estado y también en la ciudad que hace muchísima falta, también instalar arcos de reconocimiento facial y asimismo rescatar esa parte de los policías. Mayor equipados, capacitados y mejores sueldos. Un mejor sueldo para un policía nos garantiza también una estabilidad y un acercamiento con el mismo. Sebastián, en el caso de Rodrigo Galloso se habla mucho acerca de la continuidad y esto quiere decir en el imaginario colectivo sí al mando único. ¿Qué nos puedes comentar? Efectivamente, amiga, Rodrigo Galloso viene a darle continuidad a los programas y entre ellos está el mando único darle continuidad a este programa que, amigo, los policías están siendo capacitados gracias a este gobierno hoy los policías que antes nada más tenían la secundaria hoy tienen la preparatoria y algunos ya están estudiando la licenciatura en Derecho. Tienen academias donde se preparan, tenemos los exámenes de control y confianza en el C5 y que están avanzando en temas de confianza para tener esa cercanía con la gente. La propuesta de Rodrigo Galloso es un gobierno sin corrupción un gobierno transparente a través de aplicaciones móviles y la continuidad del mando único con cámaras de videovigilancia y la creación de estos ejércitos de paz que son los convives. Ahora, preguntarte también a ti, Diego, porque, bueno, Cogutamo Blanco desde incluso que es elegido como presidente municipal decía no al mando único sin embargo pues hubo un decreto ahí durante los tres años tuvo que pues estar en esta interlocución. ¿Cuál sería el proyecto? Sí, por supuesto el mando único lamentablemente es una figura que ha sido manipulada y utilizada a los gustos y a las expensas de nuestro gobernador y el comisionado de seguridad. Lamentablemente vivimos en una situación deplorable la seguridad la seguridad está por los suelos y eso se tiene que acabar porque la policía está para defender a la ciudadanía no para cumplir los caprichos de los dirigentes o los que lo tienen a su cargo. El mando único se va se crea la institución del mando mixto es una respetando esta parte de la autonomía de los municipios dejar que cada municipio también tenga su propia policía pero por supuesto que también haya un equipo en general que va a funcionar de esta manera con el mando mixto porque es una locura el mando único se supone que está para ver la seguridad de todo el estado y realmente pues las cosas están muy mal simplemente la han utilizado para poder hacer sus juegos sucios por debajo del agua y bueno taparle ahí las cosas a nuestro gobernador. Ok, ahora preguntarles en otra situación que se está dando prácticamente de acuerdo a los números de población los jóvenes van a ser importantes en esta elección prácticamente diríamos pues en ellos va a recaer la decisión sobre quienes van a gobernar ¿qué propuestas están dando cada uno de los candidatos? Alejandro en el caso de Víctor Caballero El tema de los jóvenes es un tema de gran trascendencia para el doctor Caballero en primer término nos está tomando en cuenta con todas y cada una de las necesidades que tenemos educación seguridad salud empleo necesitamos tener a jóvenes emprendiendo necesitamos darle trabajo a jóvenes pero que los jóvenes también le den trabajo a sus compañeros a las futuras generaciones necesitamos poder dinero en ese emprendimiento en esos nuevos proyectos que estén sacando ellos pero también hay que hacerlo de manera segura con policía de proximidad también hay que hacerlo en donde les ofrezcamos la educación donde ellos puedan tener diferentes carreras en Morelos tenemos un gran problema todos queremos ser abogados médicos arquitectos o administradores y ya de ahí se derivan más carreras pero hay muchos chicos que tienen que ir a estudiar a otros estados porque no tenemos la capacidad de carreras diferentes ni tampoco la capacidad en matrícula dentro de nuestras universidades públicas entonces también hay que abrir un poco más la matrícula y hay que traer nuevas carreras hay que hacerlo de una manera en que ellos se sientan cómodos que estudien lo que ellos quieran que sueñen los chicos porque ese es el futuro y es el presente de este estado Daniel ¿cuál es la propuesta de Jorge Mido Caranza? pues son varias propuestas entre ellas es impulso al futuro impulso al futuro es una reformación a lo que es actualmente la beca salario que no ha servido para el desarrollo educativo del estado como tal posterior esta beca salario no solamente va a la parte pública sino también a la parte privada no puede ir a una escuela privada es garantizar que uno tiene dinero ¿en qué consistirá este apoyo? es decir ¿se seguirá dando como tal? ¿habría un aumento? ¿habría una redirección? habría una redirección habría diferentes direcciones pero también un aumento a lo que es la beca salario hay que recordar que más del 80% del recurso de la beca salario actualmente es por parte del gobierno federal y también de las gestiones que hacen nuestros representantes sin importar el color lo que invita también Jorge Mida es que estos representantes mismos que lleguen a los congresos tanto al senado tanto al congreso de la unión en la parte de la cámara de diputados puedan establecer y bajar recursos suficiente para poder sustentar tanto públicas y privadas a los jóvenes que menos tienen y que más lo necesitan una excelencia académica posterior hablando del emprendimiento también un centro de investigación del emprendimiento porque actualmente no solamente en el estado sino también en el país no existe esa o garantizar ese acercamiento con el joven y lo digo en parte propia porque hemos estado emprendiendo con diferentes jóvenes pero a veces no sabemos cómo llegar cómo emprender y cómo darle seguimiento a estos emprendimientos por lo cual este centro daría mucha cercanía con capacitaciones con talleres hasta que el joven tenga o garantice un emprendimiento justo para que tenga ya una micro o una mediana empresa a largo tiempo Sebastián como representante de Rodrigo Galloso que bueno pues se ha tenido el programa de beca salario sin embargo no perdete vista que si el recurso es federal y pensamos que entonces no lo hubiera no hubiera continuidad de cara al siguiente sexenio ¿qué pasaría entonces? Mira el recurso para el siguiente sexenio lo vamos a asegurar con nuestro próximo gobernador Rodrigo Galloso él propone la incrementación de la beca salario de aquellos jóvenes de secundaria que reciben 300 pesos reciban 500 de aquellos que reciban 500 reciban 700 y de aquellos que reciban 700 reciban mil pesos también le propone la red de la casa de los estudiantes donde aquellos jóvenes que estudien a distancia donde aquellos jóvenes que a veces en la universidad existen muchos que rentan algún cuarto y demás Rodrigo Galloso va a asumir el compromiso de que estas casas de red de estudiantes puedan ser gratuitas para estos jóvenes vamos a tener también el transporte gratuito para todos los estudiantes del nivel universitario todos los ya lo implementamos en el municipio de Yautepec un gobierno perredista y funcionó muy bien lo vamos a lograr en todo el estado y en el tema de emprendimiento amigo esos temas ya los tenemos con el actual gobierno tenemos microempresas que fueron gestionadas por jóvenes hoy vamos a destinar el 30% de los recursos del gobierno del estado para esta casa del emprendimiento y la propuesta de Cuauhtémoc Blanco Diego si nos puedes platicar un poco claro me encanta la parte de juventud con Cuauhtémoc porque no se trata de que los políticos nos digan sabes que tú como joven necesitas esto porque yo lo sé porque ya lo decidí con mi equipo sino se trata de que los jóvenes podamos tener ese acercamiento con los gobernantes o con los próximos gobernantes y decir yo necesito esto yo quisiera ver esto yo propongo esto y este es el ejercicio que hemos venido haciendo con el equipo de Cuauhtémoc y con la coalición juntos haremos historia ya hemos tenido más de tres mesas de diálogo en donde los jóvenes vienen de distintos sectores deportes salud emprendimiento educación prevención de adicciones montón de temas y ellos se sientan y dicen sabes que yo quiero esto yo necesito esto yo quiero ver esto entonces hicimos una agenda juvenil que Cuauhtémoc se comprometió en caso de ganar la gobernatura llevarla a cabo ¿no? entonces me parece que este es el ejercicio que todos deberíamos estar haciendo los invito a reflexionar en esto porque los jóvenes hoy en día necesitamos expresarnos necesitamos ser escuchados y no necesitamos que nos vengan a decir tú necesitas esto este es el ejercicio que estamos haciendo con Cuauhtémoc y hoy por hoy los jóvenes vamos a ser tomados en cuenta porque él ya nos escuchó ya se comprometió con nosotros y es la puerta que vamos a tener abierta durante todo el gobierno de Cuauhtémoc Blanco estamos a unos días ¿qué les dicen? las encuestas hemos tenido diversas la variación pues ha sido entre segundo, tercer, cuarto lugar pero en el primer lugar pues ha aparecido en todas prácticamente Cuauhtémoc Blanco ¿qué opinan de esto? pues bueno lo que dice de Cuauhtémoc Blanco yo creo que en el momento que se va a ver el primero de julio es en la movilización la movilización que tiene la gran esfuerza como es el PRIismo en el Estado y que ahí vamos a garantizar el triunfo de Jorge Mead y posteriormente hablando de las encuestas hay varias encuestas que están compradas no hay que ver el oportunismo de los demás candidatos a decir que van en segundo tercer lugar y que de la nada están en un quinto y salen en segundo no creamos tampoco en la diversidad que también hay en las oposiciones dentro de las redes sociales sino creer y garantizar que hay que votar por la experiencia por la convicción y sobre todo por una gran trayectoria que tiene Jorge Mead aquí en Morelos Alejandro Morelos es un Estado de lucha un Estado que nos brinda diferentes riquezas en recursos naturales en energía en ciencia en educación y creo que eso nos da la oportunidad para pensar que el primero de julio el doctor caballero mediante un voto razonado un voto útil podrá ser nuestro próximo gobernador las encuestas las gana y que las paga así de simple es complicado ahorita decir que un candidato ya se ha distanciado mucho del segundo lugar la verdadera respuesta es que muchos quieren influir en la gente para decir bueno pues ya ganó ya hay que votar por él no hagamos eso seamos conscientes de que este Estado necesita una persona con capacidad con valores con principios y sobre todo que ame este Estado y nadie puede amar más a este Estado que aquel que nació aquí así que les invito a que este primero de julio recuperemos a este Estado porque Morelos es nuestro bien y preguntarte también a ti Sebastián pues como como ves este asunto prácticamente pareciera hemos escuchado ya el representante de Víctor Caballero tú como representante de Rodrigo Galloso que hay una disputa por el segundo lugar ¿cómo lo ves tú? el segundo lugar lo tiene Rodrigo Galloso indudablemente en todas las encuestas aparecemos y hemos ido creciendo ya que él ha recorrido más de tres veces el Estado ¿sí? ha recorrido tres veces el Estado recogiendo las propuestas de la ciudadanía y pidiendo que demos continuidad a estos programas la gente nos ha respondido muy bien hemos tenido eventos magníficos en donde vemos que vamos a tener el triunfo este primero de julio y decirle a la ciudadanía y a los jóvenes no nos dejemos influenciar por un futbolista un futbolista no sabe ni tiene la capacidad para gobernar simplemente vean te preguntaron a mi amigo ¿cuáles eran las propuestas para los jóvenes? y no dio ni una se parece a su patrón entonces pues bueno eso queremos para el Estado vayamos a darle continuidad a este Estado porque Morenos merece más Diego ¿cómo ves la encuesta? claro pues o las encuestas es curioso dicen la encuesta la gana el que la paga yo creo que en el equipo de Cuauhtémoc no hemos pagado ni una y aún así estamos hasta arriba en todas yo creo que es muy claro la gente está cansada de lo mismo estamos cansados del gobierno actual estamos cansados de los clásicos políticos y por qué querríamos que algún otro gobernante aliado o que tenga pactos por debajo del agua con el actual gobierno venga ahora a gobernarnos nadie quiere eso por eso la gente posiciona y la gente quiere que Cuauhtémoc gane estamos arriba en las encuestas yo creo que Morelos ya decidió estamos listos para un cambio para una reestructuración de la manera en que se hace política y para una reestructuración del gobierno porque sin duda alguna nuestro Estado es rico en muchos aspectos simplemente tiene que ser bien administrado yo creo que la gente no se equivoca bien dicen nos podemos equivocar nosotros pero el pueblo nunca se equivoca la gente quiere a Cuauhtémoc quiere a Cuauhtémoc como su gobernante y yo pienso que los resultados nos van a favorecer el primero de julio esperamos defendernos bien en las casillas porque sabemos que por ahí nos quieren jugar chueco pero no va a pasar porque la gente ya decidió ok a ver déjenme retomar algunos temas polémicos de cada uno de sus candidatos Sebastián en el caso de Rodrigo Galloso el tiempo que trabaja en la administración de Manuel Martínez Garrigós hay mucha gente que pues ha cuestionado eso sobre todo porque pues eso genera el endeudamiento en Cuernavaca y el otro asunto también la continuidad en un gobierno que pues hoy en día tiene un gran descrédito entre los morelenses mira el descrédito entre los morelenses se ha generado a que los demás contrincantes sean encargados de desacreditar este gobierno si hacemos cuentas si hacemos números si hacemos balances este gobierno dio la batalla dio la lucha y sabemos que un gobierno un estado no lo podemos transformar de la noche a la mañana ni es necesario son seis años no son suficientes por eso queremos seguir dando esta continuidad a los programas en todos los temas de agenda de todos los sectores de la sociedad dimos un gran avance dimos una gran lucha el tema de Manuel Martínez Garrigós pues bueno él se ha deslindado si de todo este tiempo que hemos estado desde que inició como presidente del partido se ha deslindado de ese tema ya que pues cuando se empezó a dar este tema de la situación de los endeudamientos y demás él ya no estaba como secretario y no le han podido comprobar nada bien Diego preguntarte en el caso de Cuauhtémoc Blanco el contrato de los siete millones sin duda pues es uno de los que todavía está ahí pues entre lo que la gente de pronto critica de Cuauhtémoc Blanco y la otra pues es desconocimiento de lo que pasa en Morelos por no ser y quizá no haber vivido aquí el tema del contrato es algo que nos vienen sacando una y otra vez más de tres veces se ha dictaminado que es falso que Cuauhtémoc es inocente y lo vuelven a sacar y lo vuelven a sacar son uno de los muchos intentos de nuestros contrincantes de querer tumbar a Cuauhtémoc de una contienda porque prácticamente ven imposible ganarle de manera limpia es un tema que yo creo que ya quedó atrás ya se comprobó que es inocente no hay dicho contrato simplemente es una más de las patadas de ahogado yo diría de ahora los aliados de aquí mi compañero del PRB los yañes por supuesto y bueno en el tema de no ser de Morelos pues es otro intento más mira no se necesita ser de aquí para saber cuáles son las necesidades Cuauhtémoc conoce lo que la gente necesita Cuauhtémoc viene de abajo y él sabe lo que se vive día a día en las calles Cuauhtémoc tiene ese conocimiento tiene esa esa sensibilidad y aunque no nació en Morelos Cuauhtémoc ama Morelos lleva muchos años viviendo aquí y le tiene mucho cariño va a trabajar por la gente morelense bien a ver ahora en el caso de Víctor Caballero bueno pues se ha documentado incluso en varios medios nacionales salió la información de recursos que se estaban dando desde el Congreso del Estado que se habían hecho por diferentes por diferentes depósitos y decían bueno pues ¿por qué entonces se le está destinando ese dinero a Víctor Caballero y por otra parte el único candidato presidencial que no vimos fue Ricardo Anaya ¿por qué no vino a apoyar a Víctor Caballero Alejandro? voy a responder las preguntas y después me voy a ir por los temas de los compañeros rapidísimo Ricardo Anaya no vino porque consideraba que iba a perder más votos al venir que ganarlos ya que aquí en Morelos no tenemos el frente completo nada más está Movimiento y PAN y PRD se quedó fuera él ha hablado y lo ha comentado así no podría apoyar a un gobierno corrupto y en este caso pues era la continuidad de Galloso al hacerlo así ya a esos unos días Galloso se sube a ese no sé ese tren de Andes Manuel diciendo que él va a votar por AMLO y bueno con eso solamente se comprueba la teoría de que el candidato de Anaya siempre fue caballero y seguirá siendo el doctor caballero con respecto a los desvíos bueno los desvíos del Congreso es un temazo porque son más de ya casi 200 millones compañeros trabajadores del Congreso que no recibieron Aguinaldo que no les pagan quincenas porque en su momento el PRI a través de Paco Moreno dividió 100 millones y ahora en su momento el PRD a través de Hortensia Figueroa desvió el dinero para las campañas ya sea de Rodrigo las personales o las de los demás candidatos interesante lo que decía mi compañero Diego dice que Cuauhtémoc está con los jóvenes Moreno es una AC que es muy digamos imparcial y comprobaba hace unos días de que 3 millones 3 millones tenían que haber sido dos para becas para jóvenes Cuauhtémoc no dio ni un peso con respecto al tema del amigo Sebastián no sé de qué Morelos nos habla es de verdad es increíble yo sé que cuando te subes a una candidatura y te pones la playera tienes que defender a tu candidato pero esta ya no es defensa es un fanatismo de verdad porque estamos siendo el peor Morelos que hemos visto da miedo vivir en este estado y no por eso nos vamos a ir también hay que dejarlo claro mucha gente ha dicho que cuando gane cierto candidato corremos de este estado este estado nos merece este estado por amor hay que quedarnos hay que seguir adelante y bueno doctor Caballero no le han comprobado nada se cansan de decir varias cosas se cansan de pagar notas inclusive a nivel nacional pero por más que las pidan no va a pasar nada hemos ya solicitado el derecho de réplica de acuerdo al artículo sexto constitucional y pues me lo tienen que dar ya yo creo que en algunos días tanto Excelsior me parece que la jornada y otro medio más que sacó un tema de desvío en su tiempo que fue el secretario de salud el ESAF ya ha mandado a decir hemos tenido un oficio y hemos presentado a todos los medios aquí en Morelos que el doctor Caballero no tiene un solo proceso en contra bien gracias representante de Víctor Caballero y bueno ya en el caso del representante Jorge Mido Caranzada en el cadena preguntarte pues el tema de la estafa maestra esta triangulación de pronto recursos de empresas fantasmas y demás que se da justo con la Secretaría de Desarrollo Social en la cual pues ha sido delegado fue delegado el mismo Jorge Mido y por otra parte hoy pareciera una gran losa encima el partido revolucionario institucional el presidente Enrique Peña Nieto pues avalado solamente por alrededor de algunos dicen 12% otros dicen apenas el 20% de los mexicanos primero tocar el tema de la estafa maestra hay que indicar que solamente el recurso por parte de la Secretaría de Desarrollo Social lo toca la parte del secretario de la secretaria en este caso siendo delegado aquí en Morelos Jorge Mido nunca tocó ese recurso y mucho menos sabe el desvío del recurso a donde se dio él esclareció y dijo que hay que rendir cuentas quien nos tenga que rendir él aquí dentro del estado fue considerado y calificado entre los tres mejores delegados en todo el país con las mejores cuentas que haya tenido en sustentabilidad y transparencia aquí Jorge Mido lo que hizo el estado de Morelos durante 5 años como delegado de Cedesol es garantizar tanto el combate a la pobreza tanto la parte alimentaria de las familias tener una familia y el bienestar social dentro de Morelos posterior hablando de lo de Peña Nieto yo diría que se hicieron buenos programas buen trabajo en ciertos modos y en algunos tuvo unas malas descalificaciones y malas cosas pero de ahí posterior yo digo que fue un gobierno regular sí pero con ineficiencias que no tuvo sustento en algunas cosas posterior hablando de lo que comentaba Diego en la parte de Cuauhtémoc Blanco en la forma en que llega pues llega en un partido que es de una familia hablando es una corrupción total de cada uno de los candidatos el nepotismo que se puede tener por parte del PRD y por la parte del PAN pues hay que aclarar todas las cuentas no solamente la información que sale a nivel nacional no fue en el estado de Morelos donde salió la noticia fue a nivel nacional y creo bien que también en la parte hay que decirlo el coordinador de campaña que aquí mi estimado es suplente que es Cisneros pues también esclarecer también ese desvío de recursos no solamente son PRIistas son PRDistas son aquellos que han malinterpretado y han hecho malas cosas dentro del estado y hay que pagar hay que pagar las cuentas en el gobierno de Jorge Meade se tiene que garantizar la transparencia y el combate a la corrupción sin importar las etiquetas bien vamos entonces a cerrar por eso les pediría algo muy breve para decir a la gente estamos ya a unos días de estas definiciones comenzamos contigo precisamente Daniel como representante de Jorge Meade pues bueno yo invito este primero de julio a votar por la experiencia y la trayectoria y solamente por la certidumbre es decir que hay que votar por Jorge Meade Jorge Meade es la mejor opción es el único candidato con experiencia y que tiene esa capacidad para poder mejorar Morelos un Morelo sin miedo invito a todos los jóvenes que somos más de 400 mil en el padrón electoral a salir a votar hace 6 años solamente salimos el 25% hoy tenemos que salir a votar con convicción con mucha congruencia no con enojo ni mucho método con hartazgo hay que votar hay que votar y seguir votando por una trayectoria y seguir votando por un Morelos justo Diego Alcázar como representante de Cuauhtémoc Blanco claro invitar a la gente a que tomen esta decisión aprovechemos esta oportunidad a que logremos el cambio a que juntos hagamos historia y por supuesto con Cuauhtémoc a cortar y a quitar desde raíz esta clase política que tanto nos ha hecho daño ya basta de manejos sucios basta de corrupciones basta de bloqueo de recursos por venganzas personales y afectando el bienestar de la gente hoy queremos un mejor estado queremos mejorar la situación en la que vivimos y queremos que los recursos se utilicen para lo que están destinados vamos a cambiar la política en Morelos vamos a cambiar la manera en que se hace gobierno hay que votar por Cuauhtémoc Blanco y hay que darle una nueva cara a la política porque sin duda alguna Morelos está para más Morelos puede crecer Morelos tiene mucho para dar con Cuauhtémoc Blanco lo vamos a lograr Sebastián Cruz como representante de Rodrigo Galloso invitar a toda la ciudadanía a todos los jóvenes a que este primero de julio votemos por la juventud la experiencia y la continuidad de todos los programas que sacaron adelante este estado votemos por Rodrigo Galloso nuestro gallo porque Morelos merece más bien y Alejandro Marroquín como representante de Víctor Caballero este primero de julio los invito a todos no solamente a los jóvenes a todos los morelienses que por amor a este estado votemos por aquella persona con capacidad aquella persona que ama este estado no vayámonos por la incongruencia por la continuidad de algo terrible por aquellas personas que solamente nos dicen que van a hacer algo pero no hicieron nada asómense a la capital ahí está el ejemplo Morelenses saquemos adelante y saquemos este socavón en el que nos metieron a nosotros recuerden que este estado es nuestro Morelos es nuestro vamos con Víctor Caballero primero de julio muy bien pues muchas gracias hemos tenido hoy aquí la visita de los representantes jóvenes de los principales candidatos los que van pues en los cuatro primeros lugares gracias Sebastián Cruz Becerra representante de Rodrigo Galloso candidato del PRD y el PSD gracias también Daniel Cadena Armenta gracias a ti representante del candidato Jorge Amido Caranza del Partido Revolucional Institucional muchas gracias también Alejandro Marroquín Basave representante de Víctor Caballero a su vez pues el candidato del PAN y de Movimiento Ciudadano gracias amiga y gracias también a Diego Arturo Alcázar Pérez él es representante de Cuauhtémoc Blanco el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia conformada por el PES Morena y el Partido del Trabajo gracias muchas gracias por la invitación gracias a todos ustedes bueno pues este esta confrontación de ideas hoy desde los jóvenes a unos días decimos de que lleguen las elecciones del 1 de julio rumbo a la gubernatura de Morelos continuamos con más